Bienvenidos a mi canal Alaroye. Esto es Vocabulario Yoruba. 5 palabras por conocer, parte 1. La sintaxis del Yoruba puede ser bastante compleja para una persona que no sea Yoruba, y desee aprender el idioma de manera seria y respetuosa. Es aconsejable al pedir ayuda para practicar a través de la escritura y comunicación verbal. 1. E-caro. Significa buenos días. Pero se le dice a un superior o alguien más viejo que usted. Se aplica solo. Caro. Cuando se le dice a alguien más joven que usted. Y este saludo se usa al principio de la mañana hasta el mediodía. 2. E-ca-san. Significa buenas tardes y se le dice a un superior o a alguien más viejo que usted. 3. E-ca-san. Es solo para una persona más joven que usted. Este saludo se usa del mediodía hasta aproximadamente las 4 de la tarde. 3. E-cou-ro-lé. Significa buenas noches y es para aplicar en conversación con un superior o a alguien más viejo que usted. 4. E-cou-ro-lé. Se aplica para gente más joven que usted. Y este saludo se ocupa aproximadamente de 4 a 7 de la tarde. 4. E-cou-ro-lé. Significa buenas noches de noche. Y se le dice a un superior o a alguien más viejo que usted. C-ou-ro-lé es para saludar a alguien joven. Y se ocupa aproximadamente de las 7 p.m. a las primeras horas de la mañana. 5. Bouni. Significa, ¿cómo están las cosas? 6. Comparte. Puedes obtener tu consulta gratis. 6. Comparte. E-cou-ro-lé. Significa, ¿cómo están las cosas? 7. Comparte.